El regreso a Uruguay a dirigir como invitado la Orquesta Sinfónica del Sobre del maestro uruguayo Nicolás Pasquet, con una carrera de muchísimos años en Alemania. En este caso regresa a dirigir un programa muy interesante con compositores finlandeses. Es un programa que tiene como obra sinfónica central la Sinfonía Nº 1 de Sibelius, una sinfonía realmente hermosa, una obra sinfónica muy contundente y que se abre con una obra que se llama Cantus Articus, que es para orquesta y cinta grabada, o sea, tiene sonidos pregrabados de cantos de aves del Ártico y pertenece al compositor Eino Juani Rautavara. Es la primera vez que se interpreta en nuestro país y es una obra realmente muy interesante y en cierto sentido se enmarca en la línea de diálogo con formas compositivas relativamente recientes. Igual estamos hablando de una obra que tiene unos 40 años ya de compuesta, pero se puede decir que pertenece a la contemporaneidad en cierto sentido. El programa ese se completará con una obra solista que aún no podemos confirmar porque corresponde a la obra que interpreta el ganador del concurso de la Escuela Municipal de Música con la cual tenemos este acuerdo de que el ganador, que puede ser un joven solista, tenga la oportunidad de actuar al frente de la Orquesta Sinfónica del Sobre con un concierto. También continuando una tradición muy noble que ha tenido esta orquesta de dar lugar a solistas emergentes, a músicos jóvenes muy destacados y me parece muy significativo además que sea justamente Nicolás Pasquette quien está al frente de la orquesta en esa ocasión. Esta es una ocasión especial porque el concurso se enmarca en los festejos de un aniversario muy importante de la Escuela Municipal de Música. Y también queriendo resaltar la relación excelente que ha tenido la Escuela Municipal de Música históricamente con la Orquesta Sinfónica del Sobre. Una enorme cantidad de los integrantes de la orquesta a lo largo de las distintas décadas han sido egresados o estudiantes que han pasado por la Escuela Municipal de Música. Esta escuela ha tenido un rol fundamental en la formación de los músicos uruguayos.